La jefa del módulo de afiliación del Seguro Popular, Maribel López Sánchez, comenta que actualmente se encuentran en proceso de renovación los afiliados durante el 2016. Los requisitos son copia de identificación, comprobante de domicilio y CURP en formato nuevo. El trámite no genera ningún costo. Lo único que se necesita tanto para afiliarse como para renovar es la copia de su credencial de elector. Un comprobante de domicilio en caso de que ese credencial no traiga el domicilio actual y la CURP en el formato nuevo. Es todo lo que se ocupa. Comenta que para ser beneficiario del servicio no se debe tener otro tipo de seguro médico. Sin embargo, hace la observación que una persona afiliada puede desactivarse si en su trabajo le brindan afiliación al IMSS. Tiene que dejar inhabilitado el Seguro Popular. De hecho, cuando van y se dan de alta allá en el Seguro Social, no todo el tiempo, en algunas ocasiones ya como que allá también les aparece y ya les dice Oye, tienes otro seguro. Y ellos solo vienen aquí y nos dicen. Pero cuando él deja de elaborar en su trabajo, en X trabajo, ellos vienen aquí y nos traen su baja, su baja del IMSS y baja de vigencia, perdón. Y nosotros lo activamos nuevamente. Maribel López declara que este proceso puede realizarse las veces que sean necesarias. Menciona que el asegurado puede afiliar a sus dependientes como cónyuge, hijos y padres para que sean beneficiarios del servicio, siempre y cuando presenten el documento que avale el parentesco o relación. Iván Mesa, Meganoticias.